¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo soy Kay López y estoy muy contenta de que estén conmigo en un nuevo video y en el fondo los saluda Oliver también. Quiero decirles que estos videos que ahora voy a estar subiendo en mi canal de YouTube van a estar subidos también en mi canal, en mi canal, en mi página de Facebook, que el link está en la cajita de descripción. Así que sin más, suscríbete al canal y sobre todo también dale like a mi página de Facebook y déjame un comentario aquí o en Facebook donde tú quieras porque nos vamos a estar viendo por ambos lados. Así que sin más, vamos a comenzar con este tutorial. Déjenme un comentario y compadren con sus amigos. Está padre ese dinosaurio de mi hijo, ¿verdad? Vamos a comenzar limpiando nuestro rostro. Yo limpio mi rostro con esta solución astringente de abón. Si oyen ruidos, ya saben que cuando mi hijo se despierto, él es dueño de la televisión y vemos caricaturas, vemos lo que sea. Así que una disculpa. Entonces les decía que yo limpio mi cara con este tónico astringente de abón. Sale buenísimo, ya se me está acabando. Porque yo padezco mucho de granitos, puntos negros, acné. De hecho, miren, aquí tengo uno. ¿Ya vieron? ¿No? Dice mi hijo que no. Vamos a usar este balanceador de pH de la marca KJ que es buenísimo. Buenísimo. Si quieren este o más productos de la marca KJ, los pueden encontrar en Glam Cosmetics donde, por si no lo saben, estoy colaborando haciendo transmisiones en vivo de maquillaje los viernes a las 6 de la tarde. Así que por allá en Facebook nos vemos. Ahora vamos a utilizar el corrector de Saniguié que es el Perfect High Coverage Concealer en el tono yellow. Y lo vamos a poner en todo nuestro parpadoquí. Todo, todo. Ah, pero ese por qué. Necesito la esponja para difuminar. Mi esponja negra. Ya saben que yo soy este Darks. Lo voy a estar humedeciendo con esta agua de Amamelis que dice que es un excelente astringente, cierra los poros, ayuda a calmar quemaduras y picazones, mejora las ojeras, ayuda a compartir el acné, elimina las manchas de la piel. Y esto lo encuentras en lo que es... ¿Cómo se llama? Sundarathamex. Entonces, esto yo lo compré hace como un año más o menos en una expo en la ciudad de Lerdo de Tejada que es de donde yo soy. Entonces la persona que me vendió esto es de allá. Aquí les voy a ver si lo ven. No sé si lo pueden ver. Voy a enfocar, pero les voy a estar poniendo una fotito de este lado. Así que vamos a humedecer nuestra esponjita. Y ahora sí vamos a estarnos aplicando el corrector en todo nuestro párpado. Ya saben que si oyen ruidos es mi bendición. Aquí, miren lo bonito que cubre. Y lo fácil que es de difuminar. ¿Ya ven? Ay, se siente tan bonito. Soy la única persona a la que le gusta sentir como la esponja masajea el globo ocular. Porque a mí me encanta. Ha sido bien rico. El día de hoy vamos a estar usando la paleta de Maybelline New York en la edición mini. Nada más déjenme ver si esta tiene algún nombre o tono. Es el 540 Diamond District. Diamond, Diamond District. Distrito Diamante. 540. Mi inglés es súper mal. Estos son unos tonos tan preciosos. Esta me la regalaron. Miren qué bonito. Vamos a tratar de usar todos los colores el día de hoy. Así que vamos a comenzar poniendo como tono de transición este rosa bajito que tenemos aquí. Así que ahora vamos a tomar nuestro espejito que lo compré en los chinos. Ya ustedes vieron el haul. Si no, se los voy a dejar por aquí. Vamos a usar el rosita. Para difuminar. Lo vamos a poner en todo, todo, todo el párpado. Casi no se nota. Pero eso no importa. Sin llegar hasta el hueso de la ceja. Y con la misma brocha. Bueno, no es cierto. Con una brocha más delgadita. Déjenme la encuentro. Es una brochita planita. Vamos a tomar el color. Este como rojito. Se ve muy claro aquí, pero es como más oscuro. Es como un color uva. Lo vamos a estar poniendo. En lo que es. Toda nuestra cuenca. Pero arribita. Ahí vamos a estar depositando el color. ¿Ya vieron? Y lo sacamos tantito. No se preocupen porque está cayendo aquí abajo. Eso, pues, todavía lo vamos a corregir ya después al terminar. Cuando, este, hagamos nuestro rostro. Estamos poniendo a toquecitos. En esta parte. Y vamos a difuminar ahora. Si sientes como que te hace falta color, puedes tomar un poquito y aplicarlo de poco en poco. Recuerden que no llegamos hasta acá. ¿Sí? Vamos a irnos tal vez muy cerca, pero no hasta arriba. Vamos a limpiar aquí. Espérense, vamos a recoger tantito porque le puse demasiado desmaquillante. Esos sí me gustan mucho. Hasta ahí. ¿Bien? Vamos a marcar un poquito más aquí porque me fui de más. Aquí. Eso es. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Este es un hisopo con desmaquillante. Muy bien. Ahora vamos a poner corrector. Ahora vamos a volver a poner corrector porque pues lo acabamos de quitar. Bueno, como ven ya puse el corrector y en esta parte de aquí vamos a estar utilizando esta sombra color verde. Verde, sí, es como verde raro. Y lo vamos a estar poniendo primero a toquecitos aquí en el rededor y vamos a bajar hacia abajo. Voy a cambiar de brocha a ver si con esta puedo aplicarlo mejor. Y, miren, con esta sí se puede más bajar. Vamos con el otro lado. Miren, así tenemos. Y vamos a volver a hacer otro corte por acá. Ok, ahora vamos a usar este tono de aquí para lo que es el huesito de la ceja. Permítame un momento que este niño está de loco. Lo vamos a poner en el huesito de la ceja aquí. No es tan piel, piel, piel. Es como un rosadito. Casi piel. Ustedes me entienden. Este es lo que es el inicio de nuestro ojo y este al finalizar nuestro párpado móvil. Vamos a toquecitos. Qué bonito pigmenta esta paleta. Vamos a tomar este que es como un café más oscuro y vamos solamente a sombrear aquí. Únicamente aquí. Subiendo tantito hacia acá. Y jalando hacia acá. Vamos a hacer las cejas y regresamos. Muy bien, ahora vamos a tomar la paleta de Sunny Yee que es de contorno. Este de contorno, digo este mate. Y lo vamos a poner también aquí abajito para terminar de iluminar. En los lives siempre utilizo la base de LA Colors en el tono 360. Pero el día de hoy vamos a utilizar, porque casi no la utilizo últimamente, la base de Cream Color que se llama Feeder Life. Este es en el tono Coffee. También es mi super ultra tono exacto, que yo como batallo con los tonos. Ay, me manché el lente. Porque no me lo he visto. Con el agua de rosas vamos a humedecer la esponja. Y vamos a esparcir por todo nuestro rostro. En toquecitos. Los ojos todavía no los terminamos. Así que no crean que se iban a quedar, no, todavía falta. Pero hay que hacer el rostro primero. Corregirlo. Vamos a usar el corrector chocolate número 15 de Bisú para hacer los contornos. Y vamos a difuminarlo con la esponjita. Me gusta como se difumina con la esponjita. Ya tenía tiempo que no difuminaba el corrector oscuro con la esponjita. Siempre lo difuminaba con esta brocha. Pero se me ha olvidado lo fácil que es difuminar con la esponja. Ok, tú me vas a maquillar. Con nuestra brocha de abanico. Hacemos esto de aquí. Simplemente sellamos. ¿Qué pasó? Sellamos los contornos. Vamos a aplicarnos este iluminador de la marca Bisú. Este es el iluminador Tauro. Todo mundo ama este... ¡Uy, Dios! Ya vi por qué lo aman. ¡Qué bonito! Sienten como que se pusieron mucho, así como yo. Se pasan aquí. Y listo. No hay problema. Y nos vamos a poner este rubor, también de Bisú, en el tono Chedron. Que es mate. Este está bellísimo. También aquí se sienten que se pusieron mucho. Ahorita los labios los vamos a dejar hasta el final. Pero vamos a terminarnos los ojos. Vamos a delinear nuestros ojitos. Yo estoy utilizando mi delineador de la marca Prosa. Ahí está. Vamos a delinear con negro. Sí, con negro. Lo que es nuestra línea de agua. Vamos a delinear con negro. Vamos a delinear con negro lo que es nuestra línea de agua. Para la parte de abajo vamos a poner. Y lo vamos a poner justo enseguida de lo que es la línea de agua. Vamos a comenzar primero con el color rojo. O vino. No sé cómo lo vean ustedes. Con una brochita súper, súper, súper delgadita. Vamos a tomar el color café y vamos a difuminar el rojo que pusimos. Solo poquito. Solo poquito, casi nada. Vamos a tomar simplemente un poquito de este. y vamos a iluminar aquí es el mismo que pusimos en un principio en esta área a aplicar las pestañas postizas y regreso bueno, ven como luce ya con pestañas postizas vamos a utilizar nuestra pestaña colosal para las pestañas inferiores este de Covergirl es como un... ¡ay! un lip gloss es hidratante según yo creo que no es mate es este de aquí es el tono 230 es oscuro bien podrían usar un tono nude y no hay ningún problema pero tengo ganas de usar este color me gusta la brochita de este labial porque miren, esta puntita permite que llegue súper bien a todas las áreas del labio ¿qué pasó mi amor? espero que este tutorial de maquillaje les haya gustado tanto como a mí a mí la verdad que sí me gustó muchísimo a mí se me hace muy 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 difícil lo que son los cut crease en maquillaje pero la verdad es que este me encantó como quedó es un look que bien puedes llevar de día tanto como de noche si lo quieres usar de noche pues en vez de la sombra café clarita que pusimos aquí lo puedes cambiar es un poquito por un negro o incluso por el mismo verde que tenemos aquí el mismo verde que utilizamos lo puedes usar para sombrear lo que es el ángulo externo de nuestro ojo te recuerdo mi nombre si no me conoces soy Kay López y sobre todo que acá abajo en la cajita de descripción de este video te voy a dejar todos los enlaces a mis redes sociales para que vayas y me sigas y no te pierdas de nada y te mando un besote gracias por estar aquí de verdad muchas gracias por suscribirte por comentar tanto aquí como en Facebook por tu apoyo en todo este tiempo que he estado en Youtube muchas muchas gracias y pues bueno eso es todo por este video así que tú y yo nos vamos a estar viendo muy pronto en otro video bye